¡Vamos a ver la fe! ¡Vamos a ver la fe! Te damos la bienvenida al octavo capítulo de este viaje por la memoria para construir el Museo Afro de Colombia. En esta ocasión, las historias de resistencia de Tumaco y Barbacoas en la región del Pacífico Nariñense son las protagonistas. Una región del país donde el oro ha brillado con fuerza, generando riquezas que no han sido suficientes para garantizar los derechos de sus habitantes, llevando a que las comunidades se unan y reclamen desde sus formas y saberes en movilizaciones sociales como el tumacazo y piernas cruzadas. El arte, la cultura, la memoria colectiva y los saberes que los antepasados se ligaron son fundamentales para esta lucha y por supuesto para construir el futuro Museo Afro de Colombia. Como siempre, sus protagonistas te contarán la historia. En Barbacoas tuvimos cuatro fundaciones y la primera fundación se la atribuimos a los indios sindaguas. Los indios sindaguas llegaron a esta región en el siglo XII. Es más que lógico pensar que ellos descienden de los mayas de Centroamérica, porque pues lógicamente como eran corredores de venir a estas regiones por la parte del Pacífico, se llevó a estas regiones con facilidad. Esa fundación de los indios sindaguas se la recuerda en el siglo XII y XIII, cerca al siglo XIV. Luego se lleva a cabo la segunda fundación ya con obra de mano española, donde intervienen ya los españoles directamente porque envían a esta región a emisarios a buscar lo que decimos oro, a buscar oro. Era la gran verdad. La mayoría de esta gente que venían no eran personas letradas, ¿no? Dicen que eran vagos, criminales de todo esto. Y la mayoría de esta gente le dicen que eran decimeros. Entonces, estos decimeros le impusieron esta estructura poética y a través de un proceso de mnemotecnia, es decir, de enseñanza así forzada, la utilizaron como herramienta para evangelizar, ¿no? Si uno lee a Calderón de la Barca, lee a la señora Sor Juana Inés de la Cruz, toda esta gente a través de sus décimas divinas, ¿no? Metían, digamos, la palabra de Dios a sangre y fuego en la cabeza de nuestra gente. Cuando el negro o el esclavizado, el africano esclavizado, toma esa décima, decide ponerle unos cambios. Uno de ellos es que la décima inicialmente era cantada por uno de nuestros hermanos de la costa atlántica a través de unos ejercicios de encuentros poéticos que llaman las piquerias. Cantan la décima. Acá el negro decidió, el del Pacífico decidió no cantarla, sino narrarla. Ahí creó un cimarronaje literario. Segundo, se bajó desde esto de la estructura de Isla contando de 10 en 10 y decidió glosarla. Es decir, a partir de una glosa mayor, de un primer verso, contar en cuatro pies más, para sumar 44 versos, una historia completa, exactamente 44 versos, y no como inicialmente en español se la impuso, ¿no? Bueno, históricamente el oro en esta región ha sido el eje fundamental de todo. Porque los conquistadores, lógicamente, al llegar acá, pues, lo hicieron por oro. Las grandes personalidades que han llegado a esta región también lo han hecho por ese mismo motivo. Entonces, en todo lo que corresponde a la historia de esta región, desde el tiempo de la esclavitud, del tiempo del siglo XVIII, siglo XIX, ha habido siempre ese deseo por conseguir oro. Barbacoas ha sido un pueblo muy rico en oro. Ya dijimos que es la beta de la gesta libertadora, porque más o menos en 1824, también el general Bolívar necesitaba unos recursos económicos para librar al Perú de las diferentes batallas que se estaban haciendo y así lograr su independencia. Mandó al capitán Varela para que incautara las alhajas que se tenían del pueblo. Y unas señoras muy matronas, muy respetadas, de origen de la región de Magui y Payán, llamada Liberata Batalla, con su hermana, se desposaron de sus alhajas y en una balanza, en uno de los platillos, colocaron la cantidad de oro junto a otras mujeres que equivaldría a la igualdad de lo que pesaban también las alhajas y reliquias del pueblo. Pues yo, la primera vez aprendí, miré a mi tío, un día estaba yo en la escuela y me salí de la escuela y llegué al taller donde mi tío Wilson, Wilson Cortés se llama él, el hombre es reconocido porque es un buen filigranero, de los viejos que saben mucho de eso. Y yo me volaba al colegio a mirar cómo trabajaba mi tío y pues me gustó mucho cómo hacía el trabajo y toda vaina. Yo a veces así me volaba, mi madre me iba, me sacaba de mi tío para que fuera a la escuela, pero yo con todo eso yo me le volaba y me le escondía. Me ponía a trabajar con mi tío ahí. Y desde ahí aprendí, desde la edad de 13 años aprendí. Luego de aquí me fui a Tumaco porque él como se iba para Tumaco, me fui a Tumaco a trabajar, ya trabajé 29 años con mi tío. Hasta ahora que me vine aquí al pueblo a seguir trabajando, a seguir con esta tradición. Lo importante es, más que todo, la preocupación es como ya uno los viejos, ya no estamos muriendo, acabando, ya pues queríamos transmitirle, pasarle este saber a los chicos, ¿cierto? Que sigan con esta tradición. Pero el problema es que no tenemos ayuda en el gobierno, en las administraciones, nada de eso. Aquí trabajamos con las uñas, porque con todo eso, miren, que el oro no nos lo venden a nosotros, el oro lo venden a los paisas, ¿sí? Nosotros tenemos que comprarle a los paisas revendido el oro. Incluso, aquí había un Banco de la República que era el que recibía parte de esas riquezas en su conexión con el Banco Nacional de Colombia. Pero últimamente aparecen en la ciudad una gran cantidad de tiendas de compraventas que compran a los nativos el oro y luego lo venden y las regalías llegan a otros departamentos. Entonces, la importancia por tener este oro aquí en Barbacoas no es hoy en día tan significativa. Y el trabajo del oro a través de la orfebrería también tuvo su decadencia. Hoy en día son jóvenes que siguen la tradición de los mayores que fueron grandes orfebres que por sus piezas que elaboraban dejaron un recuerdo insospechado para las nuevas generaciones. El movimiento de piernas cruzadas nace como una iniciativa en búsqueda de la solución a muchas problemáticas de esta comunidad de Barbacoas. Barbacoas estaba sumido en el atraso, en el abandono del Estado, en la politiquería, que siempre los políticos venían, prometían muchas cosas y nunca cumplían. Entonces, siempre como que se había tenido como olvidado. La verdad, porque Barbacoas teniendo mucho conocimiento, habiendo sido un pueblo que le aportó mucho a la construcción de esa nación, pues nunca se lo tuvo en cuenta. Pues fue muy complejo. Al principio nadie creía. Decían, están locos, como así, una huelga de sexo. Y los maridos decían, ve, yo no voy a permitir que mi mujer me cruce las piernas porque tenemos problemas. Hubo como ese, como ese, esa resistencia, más que todo en los hombres. Entonces, la estrategia, pues fue una huelga, la huelga de sexo, la huelga de hambre, que estuvimos aquí en la plaza cuatro días. Luego nos fuimos a la ciudad de Pasto y luego llegamos a Bogotá. en ese momento la situación de seguridad en Barbacoa estaba muy crítica, tiraban granadas por cualquier lado, pero a las mujeres no nos importó arriesgar la vida por decirle a los hombres, vamos a conseguir lo que ustedes no pudieron. A mí me tocó, por ejemplo, una vez con mis hijos viajar y cuando llegué ahí a la vía a donde estaban los puntos críticos, me tocó decirle, buscar quién me cargara a las niñas, me tocaba a mí caminar, meterme en unos huecos y a uno le tocaba como llenarse de lodo, me tocaba pagar quien cargue las maletas, o sea, era una cosa que a uno lo, o sea, no era un viaje tranquilo, era un viaje muy dramático. Entonces, el primer logro fue en el 2013 que nos declararan en Europa ejemplo de paz. El otro logro fue la consecución de los dineros para la construcción de la carretera, 108 mil millones en la nación y 12 mil millones aquí en el departamento de plata y regalía con los alcaldes y el señor gobernador. A pesar de todo lo que se ha conseguido, creo que hay mucho camino por recorrer, puesto que aquí tenemos por ejemplo dificultades en la salud, siendo que desde que se inició la fundación, la primera meta fue carretera precisamente haciendo apertura al desarrollo y al tránsito vehicular y de personas, pero creo que las metas estaban educación, salud y otras de la social también era común, pero entonces creo que falta mucho en la cuestión de salud porque la atención no es muy buena, en educación también para los jóvenes ya se ha avanzado en la universidad, en el SENA, pero creo que falta mucho más por recorrer, mucho camino. Las agaciones que se dieron en el marco del tumacazo en el 16 de septiembre de 1988 ya se venía años atrás luchando sobre esa inconsciencia que tenía el gobierno hacia y olvido hacia Tumaco. El pueblo se levantó en ese año con toda su valentía y altivez para reclamar los derechos que nos corresponde porque Tumaco le ha dado mucho a Colombia, a cambio no ha recibido absolutamente nada. Por ello diferentes organizaciones, diferentes comités, diferentes sindicatos y el pueblo en general se levantó en esa protesta que los diferentes medios de comunicación dieron para decir que era el tumacazo cuando Tumaco decidió no morir y reclamar sus derechos. Bueno, el tumacazo partió la historia de Tumaco en dos. Eso hay que decirlo así clarito. Y aquí hubo un papel muy importante los grupos culturales. Los grupos culturales fueron los que dinamizaron el movimiento social que habían líderes ya sociales de la época como Elvira Quirós Don Ulique Viejo Señor Ortiz y otra gente eran los que lideraban estos procesos y él como decimero acompañaba también. Entonces digamos él desde su palabra como el decimero representa el poder crítico pero además el poder crítico también representa la voz de todos y el decimero también puede decir algo y dice la gente anda diciendo Tumaco si está perdido parece una porquería le falta lo principal que es el agua y la energía ese nombre que tenía bien se lo pueden quitar porque hasta hoy se ha llamado hermosa perla del mar yo pregunto a Sedenar y al poder legislativo que me digan los motivos de vivir abandonados que los mismos magistrados ven a Tumaco perdidos eso él diciendo a la gente oye pila porque estamos sin agua sin luz y entonces digamos cosas como esa ayudaban a que la cabeza de la gente dijera bueno cierto y dice ¿por qué no hacemos una huelga? y porque ya motivaba que se logró después de 1988 se logró la interconexión eléctrica que habían apagones nosotros estuvimos sin agua y sin energía 24 días las 24 horas el viaje de Tumaco a Pasto era de 12 a 15 horas hoy el logro es de 5 máximo 6 horas por transporte y en la interconexión eléctrica la carretera Tumaco incluido en el plan nacional de rehabilitación se construyó el puerto pesquero si hubo necesidad de dar a conocer y con diferentes reclamos que se han hecho a diario se ha dado a conocer ese pliego de peticiones y tenemos la esperanza de que haya respuestas frente a esta necesidad que tenemos de agua las 24 horas Tumaco estaba perdido y claro teníamos 20 y pico de días sin agua las luces la llevaban 20 horas diarias en la alcaldía hoy tiramos unas administraciones nefastas de Tumaco a Pasto se echaban hasta 16 horas 18 o 20 horas incluso hay un chiste cruel donde un presidente en 1975 por allá López Miquel Semino llegó a Pasto y quería venir a Tumaco y preguntó ¿cuánto se gasta aquí a Tumaco? le dieron un carro porque se gastaba un carro la carretera estaba estartalada desbaratada ¿me entiendes? Tumaco vivía una situación caótica social e inclusive culturalmente ya estaban dando visos metiendo de la palma africana las camaroneras y todas estas economías extractivas entonces Tumaco estaba perdido o sea si Tumaco no toma el Tumaqueño y las Tumaqueñas no tomábamos en ese momento de la historia la decisión de dividirla estaríamos hoy y peor que antes con todas las vicisitudes que estamos viviendo en este momento este museo como estrategia pedagógica que trabaja bueno su mayor público son estudiantes de universidades pero también de colegios desde la primaria hasta el bachillerato intenta ser muy pedagógico para abordar diferentes temas por ejemplo el tema de las violencias estructurales entender que un territorio de la costa pacífica nariñense específicamente que no tiene acceso a una educación de calidad que no tiene vías de acceso que no tiene bueno que hay diferentes formas en que el estado que debería ser garante de nuestros derechos nos ha vulnerado año a año hace también que estas condiciones de violencia permanezcan y que nosotros hoy por hoy las hayamos normalizado al punto de que veamos normal como no tener un especialista en los territorios ver normal como un hospital de tercer nivel que atiende a los nueve municipios de la costa pacífica nariñense no tenga especialistas ver normal que ante cualquier caso de emergencia tengamos que acudir a la ciudad de Pasto una parte de la fundación tiene una parte pues de formación como tal es lo principal formación en lo cultural pero también hay una parte de formación académica o de apoyo a los presos académicos que tienen los niños y los jóvenes de aquí de esta comunidad además también se hace formación en la construcción de instrumentos de vestuarios eso también tiene un componente productivo porque algunas personas han dedicado su vida a trabajar allí y están y de ahí de ahí devengan pues su sustento o alguna parte de su sustento para sus familias también trabajamos en investigación en investigación de lo que hacemos en investigación para la creación en investigación para reforzar pues los elementos ya sean desde la espiritualidad desde la medicina tradicional o prácticas culturales que están redefiniéndose entre el interactuar pues de la gente del pacífico la décima cimarrona una de sus grandes fortalezas es que ha servido como un instrumento de reivindicación de derechos y como un instrumento para el acompañamiento de procesos sócios cuando los negros se volvían cimarrones y se escapaban de las haciendas de los enclaves mineros y se refugiaban en la manigua en el monte y formaban los palenques la décima los acompañaba habían grupos de vigilancia que tenían que estar pendientes que no que no entraran gente y esto demás esto debían ser animados por decimeros que tenían que contar historia decimeros que se convirtió en un historiador pero también en un sostenedor de darle aliento a la gente a través de la palabra entonces nosotros hoy en día estamos utilizando la décima dándole la función de ser un instrumento político ¿ya? ¿para qué? para mover la arteria para que la gente se sienta orgulloso de ser afro para que la gente acompañe el proceso entonces por ejemplo le hemos hecho décima a la ley 70 para explicarla a la ley de víctima para explicarla a la ley de desplazamiento para explicarla porque no es lo mismo llegarle a alguien de nuestras comunidades con un ladrillo que tiene 20 mil páginas de una ley a resumirse en una décima somos un territorio negro pero que muta de acuerdo a los territorios donde está de acuerdo a lo que le atraviesa en este sentido digamos que esas formas de resistencia van desde los colectivos organizaciones culturales y artísticos que día a día establecen acciones para preservar su cultura sobre todo inmaterial pero también de esas formas que van mutando entonces por ejemplo la medicina tradicional muchas comunidades que fueron desplazadas de sus territorios dejaron sus lugares sagrados sus plantas todo lo que había en su sabiduría hoy por hoy llegan a las capitales llegan a otras zonas rurales y han tenido que cambiar esa forma cultural de vida de los territorios cambiar reemplazar plantas cambiar formas a eso me refiero cuando hablamos de reexistencia y entonces es pensarse también desde ese patrimonio cultural inmaterial que hoy por hoy no se cuenta no se habla entonces la importancia de la medicina tradicional nuestros sobadores nuestras parteras nuestros curanderos esas formas de vida de las comunidades como el significado de la familia extensa entonces muchas personas han venido aquí a casa de la memoria a contarnos que su ser querido no fue reconocido como víctima ante la unidad de búsqueda de personas atentadas por desaparición porque no tienen como comprobar que eran familia en primer grado pero cuando culturalmente para las comunidades afro para nosotros hacernos familia va mucho más allá de los naceos sanguíneos que entonces está el padrinazgo de uñas entonces está la madrina de la mamá de leche que no te parió pero vivió contigo te amamantó y todo lo demás pero aún así después de 60 años no puedes comprobar que era tu mamá porque culturalmente tenemos otra cosmovisión para determinar a ese hombre mujer negro negra en Colombia lo principal fue apoyarse desde las diferencias y la diversidad cultural que nosotros tenemos aquí en el país ¿cierto? y si eso hubiese desaparecido eso hubiese desaparecido si no fuese gracias a espacios como este y a muchos maestros sabedores que se empecinaron en mantener esas prácticas culturales vivas para que para que siguiéramos existiendo como pueblo negro entonces la medicina tradicional la gastronomía las danzas la música todo eso fueron los elementos que han permitido que tanto la gente que viene de la academia pero también los los líderes sociales y toda la gente que ha estado impulsando la causa el movimiento social de la gente negra pues se ha apoyado allí porque lo primero es es ser existir como hombres negros y es que negro soy y a mucho orgullo como el espeso menguante el curulau y el arrullo yo nací de las entrañas de una negra fuerte y pura orgullosa de venir de otros de igual negruro yo vengo de una cultura obligada de alegría donde es la manglería que nos moja como el sol yo soy océano pacífico orgulloso negro soy soy descendiente de aquellos que rompieron las cadenas y sembraron libertad para siempre en estas venas de esos que rompen las penas bajo el son de un curulao con velorios alabaos chigualos jugas arrullos van formando cada día un sentimiento de oro grillo alisten las peroletas acérquense a la orilla terminamos la faena que calienten la faena Tumaco debe ser narrado dando a conocer todos esos saberes que ancestrales que tiene todos los sabores saberes porque hay unos saberes enormes en lo que es las décimas en lo que es historias en lo que es la partería en lo que es las artesanías en lo que es todo lo de organizaciones culturales bailes cantos alabaos varias canciones que han sacado precisamente por diferentes hechos que se han ocurrido en Tumaco y otros sectores hay necesidad de darlos a conocer la décima cimarrona debe ocupar un puesto importante en el museo debe ocupar un puesto importante dado que la décima cimarrona es el principal activo el principal insumo es el principal alimento de la identidad cultural del pacífico sur colombiano no hay nada no hay ninguna actividad que tenga que ver con la cultura que no tenga implícita la décima que no tenga implícita la palabra rimada el verso la adivinanza la glosa la palabra debe ocupar un puesto ahí de destaco porque le ha dado le ha dado el impulso vital esa es la palabra le ha dado la energía le ha dado el pedal le ha dado el motor a lo que somos nosotros como cultura y en esa línea a mi me parece que los decimeros decimeras y los portadores de la cultura tradicional los sostenedores de la palabra también deben ocupar un puesto clave como mujer negra reconozco que es muy importante que haya un museo afro en Colombia primero por el tema de resignificación por el tema de reconocer lo que ha pasado con las comunidades negras en Colombia pero considero que no debe ser un museo que termine contando únicamente la historia sino que debe ser un museo vivo que permita contar lo que pasó reconocer pero que invite a la transformación de esas acciones violentas entonces que ese museo hable de por por qué hay violencias por causa de de bueno porque hay racismo porque hay violencias a causa de nuestro color de piel que también converja desde esas comunidades afro que están en territorios colectivos rurales pero también esas comunidades afro que mutaron y ahora se encuentran en las ciudades pues los museos ya deben transformarse obviamente ya no van a ser más los los mismos lugares de antes ahí como vitrinas y ya yo creo que el uso de de la de la transmedia puede ser un muy buen medio para que estas culturas que vienen de la tradición oral de la parte musical a través del video también la danza yo creo que puede ser una muy buena forma de medianamente recrear lo que somos y como vivimos entonces que la gente pueda tener acceso a archivos de audio archivos de video que sean actualizados porque son culturas vivas no me parece que se piense en un museo solo en el pasado nosotros lo que hacemos y como vivimos hoy en el día en el país no se conocen a veces yo voy a ciudades como Bogotá o Medellín y uno sigue siendo extraño para la gente y eso es eso me parece que es muy triste porque pues yo no veo como extraño a ninguna persona del interior yo sé que existen yo sé que están aquí los he visto en los canales de televisión nacional toda mi vida mientras que nosotros no a nosotros como si no nos conociéramos como si fueran si fuéramos extranjeros en el país entonces yo creería que que la gente pueda tener un mediano acercamiento a qué vivir en el pacífico no sé a través de herramientas documentales de herramientas de nuevas tecnologías de la información podría ser un acierto y por último yo considero que este museo afro debería estarse pensado desde los negros pero no para los negros y es aquí donde tal vez puedo contradecirme un poquito pero es una historia que nosotros supuestamente sabemos pero que cuando uno va a los planteles educativos son historias que se han tergiversado y que hay mucha parte de la historia negra que se ha desconocido y fragmentado en los territorios entonces para mí es nosotros hoy lo reconocemos lo vemos y lo sentimos así pero también debería haber una manera especial para contárselo a esos otros desde el por qué nosotros hoy necesitamos que se hable o que se construya un museo que no es únicamente para volver a decir es que llegamos esclavizados que nos hicieron tal cosa sino desde todas esas violencias que nos han marcado y que hoy por hoy representan o encasillan lo que son las comunidades negras en Colombia Esperamos que hayas disfrutado estas historias de resistencia tejidas al son de décimas y marronas arte cultura y los grandes saberes de las comunidades negras en el pacífico nariñense esta rebeldía que se concreta en movilizaciones organizadas ha logrado develar la gran riqueza de este territorio que por supuesto va mucho más allá del oro nos vemos en el siguiente capítulo para seguir construyendo el futuro museo afro de Colombia la procura llegó 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 ¡Gracias! ¡Gracias!